Bienvenidos a otro video más de su canal Saúl Vlogs 503. El día de hoy nos estamos dirigiendo para el cementerio Montesillo. Bueno, hoy como saben ustedes, estamos en el día de los difuntos. Así que hoy nosotros los hemos venido también a enflorar a los seres queridos que ya no tenemos, ¿verdad? Así que aquí vamos. Ahí van los niños de vivo. Está bien fresco porque está lloviendo. Hoy es el día de los difuntos, hoy sí, hoy sí está demasiado mojado. Y yo aquí traigo la sombrilla por si llueve. ¿Por precaución? Pues sí. Porque yo siento unas pringuitas de vivo. Pásense una por una, una por una, papá. Este es el cementerio de Montesillo. Este cementerio es bien chiquito, lo más que tiene son 60 metros, ¿verdad Stanley? Sí. Y aquí ya no se pueden enterrar más personas porque ya está repleto de vivo Stanley. Ajá. Traemos este, asadón, traemos un machete. Porque los años anteriores, ¿verdad Stanley? Toda la comunidad venía a hacer limpieza, pero hoy quizás por motivo del agua, quizás hoy no. Hoy nadie ha venido a, a querer, bueno que nadie se quiere andar mojando es la cosa. Pero nosotros, aunque estemos mojándolos, aquí le vamos a poner la florecita. Este es una vez al año que viene uno aquí al cementerio. Sí. No porque uno todos los días lo recuerda, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, me voy a pasar yo ahora, decí vos. Sí. ¿Cómo te estaba diciendo Stanley? Te estaba diciendo yo que hoy está bien montoso porque la gente hoy se ha descuidado. Sí, está bien montoso. No, pero mire. Cuando pase aquí, mire. Me cansé de ratito, mire. De lo que te pasaste y sin hacer nada, decí vos. Sí, aquí están aquí en el chapurado. Y mire, ahí florecita aquí. ¿Qué se ha descuidado hoy? Sí. Aquí se van a eliminar hacia aquí, un bonito. Uno viene una vez al año, ojalá. A enflorar desde vos también. Sí. Ahí sí es cierto que hoy se ha dejado la gente. Sí, hoy se ha dejado. Sí. Y mire, aquí está el ladito. Sí. Mire cómo se montó aquí el chapurado. ¿Ah? El chapurado aquí, mire. Pues sí, chapurado, dale primero. Sí. Mira, allí hay rosas. Va, quítate aquí. Nosotros qué podemos hacer, mire. ¿Qué podemos hacer? Agarrame la sombrilla. Ajá. Sí, pero poné este lado. Ahí, con cuidado. Estas son las flores que le trajo aquel día a la Laura. A la mamá. ¿Cómo le puedo agarrar? Te da mi permiso, Yare. Vamos a limpiar la tumba de tu tío. Espérame tantito, decí vos. Ahí ponga la costadita, mamá. No trajimos el bote de pintura, Stanlí. No, pero mire, ya se le... Ya se está despintando. Pero la pintura que tenemos, ¿verdad, vos? Es color verde. Acua, eh. Ajá, y esta es azul. Azul. Sí, es día de los difuntos, de los santos difuntos, dicen. Pero poco han venido, ya por lo que está lloviendo. Sí, o sea, más tarde. Y como si sigue lloviendo, la gente va a venir hasta después. Ajá, hasta el espacio. Ajá, sí. Así que aquí estamos. Hasta los chuchos se vinieron también detrás. Así se vinieron porque... Como estamos tan lejos, decimos tan lejos. Ajá. Tenemos que venir a ver... Porque una vez al año que uno viene... A enflorar, ¿vamos? Sí, sí, sí. El año pasado que venimos la pintamos de azul bastante. Sí, este color ya se le deterioró. Sí, ya se la... Se le cayó. Otra cruz, el señor, mamá, mirá. Otra cruz. Ahí dicen, mira. Solo que allí, mira, no se le echa de ver. Entre mil novecientos que setenta y tres o setenta y nueve. No se le echa de ver. Ajá. Samuel Antonio Segovia murió en mil novecientos. Allí donde tiene la araña, ve. Segovia. ¿Esta? Arriba, donde está esa amarilla, donde se pone esa amarilla. Nos echa de ver qué es allí. Veinticinco, este es un cinco. En mil novecientos setenta y cinco, murió él. Sí. Sí, miren. Seventa y dos, seventa y tres, seventa y cuatro. Tenemos que dejar bien bonito. Sí, bien bonito para que la gente no mire. Aquí está bueno, ve, Stanley, como que le hiciéramos nosotros aquí un planchón, babón. Para que la gente no... Lo bueno que aquí, como este cementerio de aquí, de Montesillo, lo bueno que como es un cantón, babón, no tenés que estar pagando vos impuestos. Sí. Como... Es chiquitillo. Pues no, es chiquitillo también, solo tiene como sesenta metros y ya estuvo. Ya si se muere más gente, la de más gente tiene que ir buscando allá para el lado de San Juan. Sí. Ajá. ¿Por qué no? Sí, así están. Esas otras florcitas las vamos a quitar y las vamos a... Como vos querías una... Quierías vos, Stanley, una... ¿Cómo te quiero decir? ¡Déjame las flores! Mira, estas son las flores que trajo aquel día, aquella. La Laura. Mira, mami. Sí, ahí déjame. ¿Todo esto una florcita? Porque aquí estamos, decí vos, Stanley. Entonces, va a querer que le haga un escarbe ahí. Hace el humedio escarbe, como que está recién enterrado, decí vos. Hacelo así. Mira. De mitillo. ¿Entonces en quién murió allí más? ¿En qué medio escarbe, como? Sí, hacele un medio para abrujarle ahí la tierra. Sí, ya va, a ver. Ajá. Así queda como recién, Stanley. ¿Me gusta todo? Como que recién está enterrado. Ajá. Allí, ahí. Mirá, fíjate que esta cruz. Pero mire, del monte que he tenido, no se ha lavado. No, pues sí. ¿No lavas el bordito este, le digo yo? Sí. No, lo que yo te quiero decir, mire, Stanley, que esta, esta crucita ahí, nosotros fuimos un tiempo para Santana, vivir allá, y mirá, lo que te quiero decir yo, que la gente no la quitó, la gente atraviesa, vao. No, porque en otro cementerio, si vos no pagás, y ligerito te la quitan y meten otro allí, como allí se paga impuesto. Ajá. Ahí, mira la crucita, cuánto tiempo. No, 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 está ya no. Está intacta, decí vos. Sí. Antes teníamos una crucita de hierro, hoy es de, hoy es de cemento. Yo lo que te decía era de hacerle un planchón, bastante. Ajá. Porque aquí ya, no, lo bueno es que aquí ya nadie saca a nadie, pero aquí así ya no, solo venís vos y le pones las flores encima, así como están estas otras aquí. Es la punta. Ajá. Ahí está, está, bien. ¡Mire un plantón! Estamos recordándose a nuestros seres, decí vos, Stanley. Sí, cabrón. ¿Sabes qué podemos hacer ahí, mire? Sí. Que el otro año la podemos pintar. Esta florcita la voy a hacer así, mira. Ok. La que voy a hacer con ella. ¿Cómo sembrada? Sí, porque aguantan, decí vos. Ajá, aguantan otro año más. Sí, como está así. Pero si viene alguna gente, la va a sacar, no, si no atraviesa, no va a... Sí. Es que enderezca el alambrito. Eso es lo que le, mira vos, eso es lo que le... Hasta el otro año la vamos a pintar. Sí. Porque la pintura que le dimos el año se le cayó, mire la esta. Ya se le cayó. El otro año la podemos pintar, sí, que esté teniendo buen clima. Sí. Porque ahorita así como está, no se puede, porque si usted le hace la pintura donde le cae agua, ahí se... Ajá. Y esta, quiero ver, usted se la voy a poner aquí enfrente. Va a quedar un pedo bonita. Ajá. Bonita para que el alma, esa es la cruz. Sí. Vayan a ver ustedes a ver allí en que le ayudan. Vayan a ver ustedes en que le ayudan allí. Va a que está bonitocita. Bueno, mire, yo la miro bonita, es lo que digo usted. Pues sí, yo la miro bonita. Ajá. Quiero ver, es que yo tengo que ir aquí, desinspeccionarlo aquí. Cuánto, guau. Mira, te hemos venido a arreglar, les digo. No van. Aquí están. Aquí están. Tenemos los otros pies. ¿Y aquí, Max? ¿Las otras? Uy, ¿Las otras? Sí. Esta otra, es que como esta es como... ¿Como flor? Como cruz, decí vos, estamos. Como cruz. Mira, esta otra. Diferente aquí. Ah, es diferente, va. Pues sí, pero esta, ¿cómo se la voy a...? Esta va a quedar así, mira bien. ¿Como una cruz tiene que quedar? Entonces la amarro con... Con alambre, tiene que amarrarla. Se van a ver los alambres aquí, vos. Solo que se la ponga aquí, mirásela. Ahora usted ya está amarrándola. Amarrarla aquí, voy a ver cómo me queda bien, porque quiero que no... No quiero que... Que quede en el suelo, para que no se vaya a arruinar. Sí, porque como se lleva también un pedazo de cartón. Ahí hay pedazos de cartón. Ah. Aquí he agarrado unos pedazitos, mirá. De un lado. ¿De qué? De colochitos, ¿de? ¿De flor? Ajá. Ah. Este otro lo voy a guiar. Solo que lo ponga aquí para atrás. A ver, mamá, otra. A ver. Creo que ya está muy llena, corte. No, sabe qué? Mejor que sobre y no que falte. Sí. Te quiere levantar así. ¿Te quiere que quede cabalito la muy cruzita? No, yo también. Sí, que no esté topando el suelo. ¡Oh, oh! ¡Una ropa! Oiga los bichitos, una gran retajila la que tienen allá. No, esto, fíjate. No sé cómo voy a azúcar. Lo de aquí. Porque lo en tantito no hay idea de que lo zoque tanto. Con solo que no se vaya a caer, es suficiente. Lo de remolineado que te digo yo. Sí, porque no. No es necesario. Ajá. Sí, ven aquí. Ya quedó tocada, quedó hasta allá. Suficiente. Solo aquí. Arriba, es que usted puso más flores. Quítala. Quítala del grado para que toque. No. Es como aquí. No, esto no me está aquí. Lo que te quiero decir yo. Como la cruz va a tener vista por los dos lados, para allá y para acá. No, porque esto quería este lado, pero yo así se la puse. ¿Qué va? Voy a azúcar, desigualtame. Y así ya van a saber que ya los venimos a... ¿Qué va? A enflorar, vamos. La gente lo hizo el Día de los Santos. Sí. Ahí está, bien bonita va. Recién enterrado, decí vos. Cabal. Bueno amigos, hasta aquí sería todo va. Invitándole siempre va a que se suscriba al canal de Saúl Vlog 503. Dejar su comentario, deje su like va. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.